Hola, 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 hola Vamos a continuar con Persona 5 y no hay esta noche de crucigrama, me temo, pero bueno No sé qué teníamos que hacer, la lotería era mañana, eso sí que me acuerdo Pero... Enlaces, o algo, o algo, o Kawakami, o... Pronto deberíamos tener, aunque voy a ir al váter ¿Cuántos puntos hemos subido ya? 8 o 9, ¿verdad? De inteligencia, voy a ver cuántos faltan para subir de nuevo Pero Oya, Mishima, la... Oya, la divina, tampoco hemos quedado con ella, aunque muy particularmente alegre no me parecía No dijo que se iba a morir Ryuji o algo de eso Muy alegre, muy alegre, no fueron sus predicciones Hemos subido 9 puntos, tenemos que leer Definitivamente tenemos que leer La inteligencia la subimos 9, voy a ir al váter Y a ver la televisión, que creo que no lo hemos visto Que a veces pueden poner alguna cosita Saludos, llega noticias del mundo del espectáculo Vaya por Dios A veces ponen cositas El ídolo de Masa Rise, Kujikawa, ha lanzado una nueva canción titulada Amor Maduro Tampoco es tan madura Es mucho más atractiva desde que cumplió la veintena Veintena Y lleva un traje espectacular Referencias... Pues eso Pronto empezaban No recordaba que empezarán tan pronto las referencias Pero de vez en cuando en la tele puede haber referencias Así que referencias Rishi a lo mejor madura puede ser de... Aspecto Pero de personalidad lo dudo mucho ¿Por qué están mirando el baño del LeBlanc? Porque quiero cagar una vez a la semana por lo menos Dicen que te puedes relajar en el baño Que tenemos que tener un atasco importante Debería reflexionar un poco Estoy a punto de mejorar mi conocimiento Permíteme que lo duda Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi encanto Qué extraño La frase es distinta Tengo la sensación de que me falta poco para mejorar mi destreza ¿Me falta poco? ¿Es menos que a punto? ¿O es más? Poco para el coraje Poco para todo Menos para el conocimiento Que me dice lo mismo Que me lleva diciendo desde hace nueve puntos Cuando dice que está a punto Es que está a punto Nueve puntos, tío Nueve puntos es a punto Estoy a punto Yo creo que es la misma frase que nos dijeron el otro día Ya veremos a ver Ya veremos a ver Perdón ¿Con quién quedamos? ¿O qué hacemos? Podemos ver el DVD Podemos leer Podemos Jugar a la consola Podemos Yo qué sé Tirarle piedras a los patos en el parque O algo Opciones Y quedar con Kawakami O la pitonisa O O la O con olla Y puede que con alguien más No hay forma de saberlo Y a lo mejor unas chiquillas Pero la gente quiere ir con la divina Pues vamos No me va a haber llamado al teléfono Porque no he empezado con ella Así que Ignoremos Vamos a ver a la pitonisa Alegre Súper alegre Mira qué alegre que es Es la divina De la que todo el mundo habla ¿Quieres que te dé el futuro? Meh Diría que no creemos en esas cosas Pero en este juego Los poderes sobrenaturales Y el destino Y todo eso Puede que sí Hola siéntate por favor Y creo que le han cambiado la voz Además tu traje azul Con motivos de relojes No sé si me inspira confianza Como siempre El texto pasa automático Por defecto Para empezar Hola ¿A qué es tu primera vez aquí? No es habitual que vengan chicos jóvenes Encantada Me llamo Chihaya Mifune Y hoy voy a ser tu adivina ¿Podrías empezar diciendo tu nombre? Soy anime E repolleces ¿O no deberías saberlo Si eres adivina? Eh Eh La primera en la frente Tenemos que empezar siempre con esas No deberías saberlo Supongo que podría intentar adivinarlo Si lo deseas Primero tu apellido Es Yamamoto O Mishima Será posible A que te mato No espera Polleces Quizá me cueste más De lo que esperaba ¿Con qué anime repolleces? Ya veo Tu nombre indica buena fortuna La R Por cierto Por supuesto Es de referencias Salvo que lo hayamos Salvo que lo hayamos dicho ya Nah Supongo que no Lo normal es que lo hubiera dicho ya No importa Eh Tu nombre indica buena fortuna Pero dejando eso de lado ¿En qué clase de lectura Estás interesado hoy? Eh Quiero el lote completo ¿Cómo funciona esto? ¿Incluye final feliz? ¿Cómo lo haces para leer el futuro? Cuéntame tus secretos Esto Empleo cartas del tarot Para predecir el futuro Ahora hagamos una lectura inicial Para tantear las aguas De tu destino Ah Espérate un momento No Esto es lo que yo creo que era Era la torre Y luego la luna Dime que es la torre Y luego la luna Oh divino poder Muéstrame la fortuna De este muchacho La primera es Mmm ya veo Y la segunda Caramba La siguiente es Vaya Solo esperaba dos Si lo he visto todo Un torrente de luz Que oscurece el sol Como una flecha Atravesando el cielo Lo de la torre Y luego la luna De las cartas Que se acaban Era en el principio Del persona 4 ¿Verdad? Puede ser Ahora la gente Lo tendrá reciente Ya que ha salido en Steam Y eso Era en persona 4 Lo que estoy recordando Vale De lo de las cartas Del tarot Y que se acaban Primero la torre Y luego la luna Vale 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 Me he confundido De cartas De tarot Si lo he visto todo Un torrente de luz Que oscurece el sol Como una flecha Atravesando el cielo Aquí está Entiendo Veo riqueza En tu futuro Chuju O querrás decir pasado Porque ya hemos ido al banco La suerte financiera Te sonríe Y te espera nada menos Que en tu propio hogar Puede la casa sin demora Y encontrarás 5.000 yenes Ni uno más Ni uno menos Por ese dinero Creo que ni siquiera Nos agachamos Hemos llegado a un estatus Que no nos hace falta Tenemos 300 y pico mil ¿No? Eso voy a hacer ¿Estás segura? 5.000 yenes Es demasiado poco Tenemos que hacer Y mirar para otro lado Nunca se dice que no a los cuartos Ya lo sé Pero Es como cuando se te cae un centemo Y dices Joder Me cuesta más agacharme Que lo que vale ese céntimo Se agacha de todas formas Pero Por lo menos te lo piensas El dinero en la saca Siempre está mejor Creo que estás segura Solo puedo hablar De lo que veo El destino es absoluto ¿Pero qué es esto? Qué extraño polleces Qué extraño polleces El devenir general De tu futuro Parece indicar Perdición Y un recluso Encerrado en una celda solitaria Sí Dudo yo que esto En la práctica De verdad sea tan preciso Te lo estás inventando Sobre la marcha Todo esto es casualidad Polleces Pareces Perdón Pareces buena persona Polleces Pero es posible Que te juntes con gente Que no deberías Sí con Ryuji Que le gusta contar Nuestros planes en voz alta Y mira que decimos que no Aparte de eso Oh Según esto Seguir como hasta ahora Te conducirá a la muerte Claro nos ha jodido Esa 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 misma predicción Te la puedo hacer yo a ti Tú sigues como hasta ahora Y te vas a conducir Inevitablemente Hacia la muerte En algún momento A mí no me amenaces ¿Y cómo lo evito? No digas chorradas A mí no me amenaces Que estoy muy loco Te tiro al gato a la cara Que araña Yo no me dedico a eso Solo transmito lo que veo Da igual gato Ataca Cuando las cartas Hablan tan claro Su verdad es innegable Sí No vamos No puedo Sino Aceptar la ciencia Aplastante Detrás de las cartas Del tarot Es innegable Aunque Ahora que lo pienso Puede que exista una manera De que alteres tu destino Ahora es cuando Solo necesitas un objeto Espiritual especial La piedra sagrada Oh vaya Qué interesante Con su poder en tus manos Puedes evitar Hasta el destino Más desafortunado Seguramente Oh no Una pitonisa Intentando timarnos Qué extraño Qué inesperado Con que querías sacar Beneficio monetario De todo esto No me lo imaginaba Pensaba que querías De verdad ayudar a la gente Y por eso te dedicabas a Leer las cartas Solo recomendárselo Solo a los clientes Con experiencia Pero tu situación Es demasiado delicada Verás la piedra Posee un aura de júbilo Que hará que toda la energía Funesta que te rodea Desaparezca Solo tienes que mantenerla Envuelta en tela Y recargar su poder Bajo la luz de la luna Cada tres días Muy complicado No tienes alguna versión Que se adapte a la corriente Con un USB o algo Como el móvil Y lo mejor es el precio Solo 100.000 yenes Nada mal para un objeto Que puede cambiar tu futuro No, mil pelas Vamos Porque estamos en público Que si no sabes Donde iba a acabar la piedra ¿No? Lo sabes Eres adivina No la necesito Ok Esta traducción Se la han tomado Un poco al libre No sé Rick Parece falso Dudo que funcione No sé Rick Parece falso Es genuina Lo prometo Voy a tener que llamar Un experto ¿Entonces de verdad Que no la quieres? Qué pena Que las llamas De la juventud Se apaguen tan pronto Eh De algo hay que morir De pobre no va a ser En fin Ven a verme Si cambias de opinión De verdad Puedo ayudarte si quieres Recuerdo Que cuando hicimos esto Originalmente No nos tocó la lotería Definitivamente Y íbamos cortos De pelas Esos 100.000 Nos dolían bastante Nos dejó casi en nada Cuando la compramos Pero Esta vez nos sobra La verdad O sea Nunca sobra Pero tenemos más Definitivamente más Decirle esto Me ha cancelado Toda la ¿Será posible? ¿Estáis en medio? Ah Aquí estás Te estaba esperando El jefe está más feliz Que de costumbre Me pregunto A qué se debe Oye Anime R ¿Cómo andas de pasta? Vamos bien La verdad 3.000 yenes O sea 3.000 euros En el banco O donde quiera ser Que guardemos el dinero ¿Dónde guardamos el dinero? Debajo del colchón Posiblemente No está nada mal Jajaja Hay que ver Ten ¿Por real? ¿Qué? 5.000 yenes Me ha tocado algo De lotería Y quería compartir el dinero Uff Entonces no te cuento Que a nosotros Nos tocó Como 100.000 yenes Y no compartimos Nada contigo ¿Verdad? Lo agradezco Y definitivamente Haría lo mismo Por ti ¿Cuánto te ha tocado? Gracias Desviemos el tema Lo antes posible Rápido Huyamos ¿Cuánto te ha tocado? ¿Qué más dan los detalles? Pues que 5.000 yenes Te parece poco Como ya digo Dejémoslo el tema No tenemos forma De salir victoriosos De esta conversación En cuanto indague un poco En nuestros hábitos Con la lotería En fin Acuérdate de cerrar Como siempre Entonces Esto quiere decir Que la divina tenía razón Nah Estaban compinchados Es toda una conspiración Tonto La llamó por teléfono Eso creo ¡Qué canguelo! ¡Uuuuh! Los espíritus Y esas cosas Ha acertado hasta la cantidad A ver si la tal Chihaya Va a leer el futuro de verdad Adivinado que mi apellido Era Polleces Que debe ser complicado Espera Eso es malo ¿No ha dicho que ibas a morir? Como todos Venga Hay que volver a hablar con ella Y que nos diga Qué hay que hacer Igual hasta puede leer Mi compatibilidad con... Gato Deja de pensar Con aquello Nada Da igual Parece que Chihaya y Mifune Puede leer el futuro de verdad Quizá debería volver Y que me lo lea otra vez Tengo que venir encima dos veces Tengo que venir encima dos veces Y pagarle cien mil yenes Anda la porra Y luego está la piedra sagrada Ha dicho que cuesta cien mil yenes Si queréis podemos ir a empezar ese enlace social Pero empezarlo cuesta cien mil yenes Así que... Mira que bien Hemos redondeado los trescientos mil Pensaba que los tenía Debí comprar alguna cosa Claro que si no avanzo en sus enlaces sociales Ese futuro que ha predicho No puede cumplirse Mañana toca la lotería Si nos toca Mañana hay lotería Si nos toca Este ángulo de cámara es distinto Creo que por fin Vamos a aprovechar la ventaja de Kawakami Por fin Creo Si nos toca la lotería Me lo planteo Si mañana Si hoy nos toca la lotería Es una puñetera señal Muy bien chicos Silencio Voy a cambiar la clase de hoy En vez de una clase normal Vamos a repasarlo de la semana pasada Será mejor que prestéis atención Guiño guiño Y no creáis que podéis hacer el vago ¿Vale? Ni lo soñéis Nada de holgazanear Guiño guiño Qué extraño Está lleno totalmente contra el plan de estudios Lo de hacer el vago también ha sido raro Espera ¿Eso se refería con saltarse en las clases? Había pensado que te habría dejado salir de la habitación o algo Pero bueno Tampoco te puedes quejar Hacer el vago en clase de Kawakami Con la ayuda de Kawakami Algunos días podrás hacer el vago en clase Aprovecha ese tiempo para leer O crear herramientas de infiltración Sin embargo Ganarás conocimiento Si eliges estudiar Piensa bien Qué es lo que más te conviene Kawakami nos ha dado este tiempo libre Así que se ve mejor que lo aprovechemos Bien ¿Cuál es el plan? Dormir Puedes elegir dormir y no ganar ninguna ventaja Podemos leer Herramientas de infiltración Atender para ganar ese conocimiento Que nos falta O nada Leer 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 Qué interesante Se os ve muy interesados en leer Es como si tuviéramos un libro Que no deberíamos saber que tenemos Aunque no sé dónde está Lector veloz Para poder leer Dos capítulos al día Sin embargo Voy a leer artesanía básica Solamente por joder También es un capítulo Así que realmente no cambia nada Pero jodéis Había que vengarse De alguna forma El secreto de la artesanía Es la mentalidad Menuda respuesta más ambigua Tal vez intente decir Que la motivación es importante De todas formas Este libro También va a servir Para que hagamos mejor herramientas Así que Y solamente es un capítulo El orden de los factores No altera el producto Pero a qué joder Menuda respuesta más ambigua Tal vez intente decir Que la motivación es importante Protagonista del cuadro Presta atención Que estás mirando por la ventana Joder Ya te has acabado La artesanía básica Tenía mis dudas Sobre este libro Pero la segunda mitad Mereció la pena Ahora puedes crear herramientas Sin filtración más veces Ok Imagino que ganaremos También más destreza Ojalá ¡Ja! ¡Qué guay ha estado! Tenemos que darle las gracias A Kawakami Y ahora No deberías decirles Lo de Mementos Por supuesto que no Celebremos nuestra victoria Quedando con alguien Makoto Yusuke sube Takemi Sigue estando ahí Como no sube No quedamos con ella Aunque de todas formas Creo que es más importante Quedar con los miembros Del equipo Es mejor Leer De eso nada Bueno podemos Técnicamente podemos leer Podemos Hacer otras cosas Como ir a ver la lotería Por ejemplo Que se me iba a olvidar ya De nuevo Yusuke 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 Ah creo que también está O también tenemos que quedar hoy Aunque no Suba Tienes una lotería Vamos a ver como No has ganado nada ¡Uh! Dos mil yenes Literalmente has perdido mil Al jugar No me lo puedo creer Todo beneficios Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ya están a la venta Los números del descomunal Sorteo de verano No se lo piense Y compre uno No me lo iba a pensar Iba a comprar como un tonto Vamos Cuesta más caro Espero que el premio sea mejor Comprar Y rasca y ganas Es posible veraniego también El resultado se anuncia Entre una semana El día 22 Las semanas no funcionan así El resultado se anunciará dentro de una semana El día 22 del 8 Hoy estamos a 2 del 7 Dentro de un mes y mucho Eso es un fallo Dentro de una semana Definitivamente no es A lo mejor es un sorteo para todo el verano Es dentro de un mes Es dentro de Más de un mes y medio Rasca y ganas Sí, por qué no Algo habrá que jugar Mientras Vamos a venir dentro de una semana Sería el día 9 Vamos a venir el día 9 Por si acaso Pero Creo que Ahí hay un fallo No sé si el fallo es la fecha O el fallo es la Frase Enseguida vemos los resultados De Rasca y gana Aquí no hay nada más que rascar A ver si ganamos algo aquí por lo menos No Nada Maravilloso Me encanta seguir tirando la Rasca y gana ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah sí, Yusuke Hemos dicho de quedar definitivamente con él Y es lo que definitivamente iba a hacer Y no se me había olvidado Pero lo de la fecha me ha Ah, quieren que trabaje Qué pringos No me habla por el móvil Está cerca El loquero no estaba disponible hoy ¿Verdad? Definitivamente no No, estaba Makoto No me había fijado nunca en estas pisadas de perro ¿Por qué? Y tampoco me acordaba que podía poner la visión esta misteriosa en el mundo real A ver Eh, Yusuke Vamos a hacer cosas de hacer Solo nos queda esperar Y eso me pone de los nervios Mientras he venido a observar a la gente para dar un respiro a mi mente ¿Necesitas algo? Eh, vamos Si eres tu decisión debes tener mucho tiempo libre Subes de nivel, así que Tengo noticias para ti Aceptaron mi obra Deseo en la exposición ¿Deseo? ¿No estaba acogido ya ese nombre? ¿De obra? Lo dudo Claro que puede haber muchas obras que se llamen Deseo Ya estás puesta ¿Quieres que vayamos a verla? ¿Por qué no? Gracias a la persona del emperador regente Cosas de subir de nivel ¿Entonces quieres pasar el rato? Que sí, hostias Que lo he dicho ya tres veces Vamos al museo Eh, la verdad Yo aún no he ido Sería estupendo Ja, ja Bueno, yo iré a dar un paseo mientras estés ocupado con él Avísame cuando puedas ¿Por qué vienes a todas las otras cosas de mi vida y no a los enlaces sociales, gato? Podría venir alguno No sé por qué no viene ninguno Ya que supuestamente somos colegas aquí todos Pero, ea Ah, ahora podemos venir al museo cuando queramos Por cierto, que mira Por lo menos es un museo No una galería de un centro comercial macho como Madarame Ya triunfa más que él Eh, podemos invitar a quien queramos, sí Además de la parte de exposición del espectáculo también hay una evaluación Hmm, creo que mi obra destaca entre todas las demás No sé qué decirte Yusuke, la competencia es dura Allá a la izquierda no tienen el mundo Y delante yo también Soy una obra de arte Allá a la izquierda no tienen el monte Fuji Pero tienen montañas Y a tu derecha no tienen el monte Fuji tampoco Pero tienen la rama esta del cerezo Así que... Medio medio tienen el monte Fuji entre las dos Así que... Estará, va a estar jodido Aún así nadie ha venido a verla A lo mejor le da tanto miedo la verdad Que esconde que no se atreven a mirarla así Va a ser eso O sea, Bonico es Es raro Pero Bonico A lo mejor se piensan que es un mapa de estos De las isobaras De que viene un tornado a Japón o algo ¿Qué se supone que es esto? Me hizo una obra oscura Casi siniestra Hmm, ¿se llama deseo? Aquí no veo ningún deseo Está claro Esta es la zona de estudiantes El artista lo habrá pintado a voleo Sin duda esto habrá No tiene ningún tipo de elegancia o emoción Ahora, sí, pero sigo sin ver deseo Yo vería más furia o algo así que deseo Pero bueno Ven cielo, por aquí hay cuadros mucho más detallados No pasa nada, no me molesta ni lo más mínimo Solo son los de varios de unos paletos incultos No le doy ninguna importancia Me conformo con que los entendidos comprendan mi obra Esto es... Hmm Anda, ha llegado un mecenas que sabe de lo que habla Ah Me gustaría saber su opinión, señor ¿Qué le parece esta obra? Está claro porque lo han aceptado en la exposición La técnica es excelente No obstante, el conjunto es a lo sumo mediocre ¿Qué dijiste? ¿Cómo se atreve? ¿Ah, la obra es suya? El título es deseo, pero la idea está muy manida Algunos dirían que anticuada incluso Si quiere crear una obra abstracta con una temática tan antigua Debe tener algo de personalidad ¿Qué? Eche otro vistazo, trata de ser más imparcial Estas pinceladas son increíbles para su edad, pero... ¿De veras le dice algo a este cuadro? Está vacío, carece de significado Vacío, o sea, está bastante lleno Casi un poco sobrecargado Le sugiero que tenga más autocrítica en el futuro Si quiere progresar de verdad como artista Le falta un Montefuji, ya te lo dije yo Mi obra está vacía Sin Montefuji es que pierde Por lo menos le has puesto pétalos de rosa Que eso da el pego como las típicas hojas estas del ciruelo Ha sido duro Vaya imbécil No dejes que te afecte No dejes que te afecte, creo Así es ¿Pero por qué? He puesto el corazón He puesto corazón y alma en esta obra Y he captado la esencia del deseo Se supone que muestra la realidad del mundo Has usado chetos Has tenido que meterte al subconsciente de la gente Para verlo Puede que... Quizá tengas razón Puede que esté vacía Los colores, las pinceladas No transmiten el verdadero significado del deseo Sino mi concepto de él Si tú lo dices No he captado el deseo El deseo me ha captado a mí ¿Cómo he podido esto ser? ¿Cómo he podido autoengañarme de esta manera? De cero a cien en... Tres segundos Es como si los dioses del arte me hubieran abandonado Este grave error será mi fin Es un error Puedes seguir pintando más cuadros No tienes por qué cortarte las manos por un fallo No exageres Esto solo es el principio Levántate Que estamos en público, joder No montes un espectáculo Además Si... Si todos... Ahora mismo Tal y el estilo que tiene ese cuadro Eres estudiante de Madarame Te ha estado robando las obras Y luego de repente Pintas un cuadro tan oscuro Tan... Abrumador Esto los críticos se lo comen con patatas En el mundo real Vamos Pero así Amnamnamnamnamnamnam Puedes pedir lo que quieras Por el cuadro este Si fueran... Si estuviéramos en el mundo real Si esto hubiera ocurrido de verdad Vamos Uff Mira lo que sufría el artista No sé qué Pumba ¿De qué estábamos hablando? Eh... Levántate Sí, por qué no Pero yo ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mí sin arte? Que no Que el arte no se ha acabado Que el arte no se ha muerto Joder El monte Fuji sigue ahí Vamos a hacer una peregrinación Para conseguir la inspiración al monte Fuji Joder Ya verás que bien todo luego ¿En serio abandonas? No es propio de ti Levanta, Yusuke Eso es cierto también Había una obra de arte Que era un plátano Pegado a una pared O no sé qué La hostia puta Macho Tiene que ser blanqueo de dinero Tiene que ser blanqueo de dinero De alguna forma Todas las... Las extrañeces que hacen En el mundo del arte Si no, no me lo explico Eh... Levántate de verdad ¿Qué? Sí Ya veo Debo levantarme Literal y figuradamente Tío Lo que tú quieras Los errores y el arte Van de la mano No puedo rendirme ahora Es lo que quería decirte Aunque no lo que hayamos dicho Pero sí Que es una obra Que no ha salido como esperabas No pasa nada Hay más obras Los perros jugando al póker Molan Pero... Aún así Que me critique a alguien Con tan buen ojo Duele horrores Pero bueno Razón de más Para superar el bloqueo Debo demostrarte Demostrarle mi habilidad ¿Y cómo lo vas a hacer? Ese es el espíritu Ese es el espíritu Empezaré Bastantes puntos Empezaré pintando de nuevo Y repetiré el proceso Hasta la extenuación De esta forma Aprenderé a capturar La esencia de la emoción Solo se puede llegar tan lejos Si se analiza Lo que alberca Ah, perdonad Cuando Quiero cambiar la voz Entra más aire en la boca Y me dan ganas de De bostezar algunas veces Como Se puede llegar más lejos Solo se puede llegar Tan lejos Si se analiza Lo que alberca el corazón Empleando la lógica Permíteme seguir ayudándote Con las cartas de habilidad Anime R No Creo que hagamos ninguna Pero vale Superaré este obstáculo Yusuke se le ve Muy motivado Guay Nivel 3 solo Hay que ir subiendo esto Posible realizar un ataque más Si Joker no queda con el enemigo No han llegado a hacer muchos Pero está bien No hemos llegado a ver El ataque combinado De Makoto y Ryuji Todavía Habrá que verlo Y habrá que ver Si les cambia el icono Les habrá cambiado ya El icono en el menú De pausa Yusuke puede hacer Golpe de gracia Si, si, si Y ahora volvamos a casa Debo empezar de nuevo ¿Con qué un bloqueo? Pero Toda esta parte del enlace de Yusuke De Oh no, oh no Encajo en el mundo del arte O no sé qué Si Madarame era tan famoso Como lo han estado Poniendo en toda la parte De su palacio A Yusuke lo hubieran Reclutado ya dos o tres Vamos Para pintar cosas Y sus cuadros antiguos Que pintaba a nombre de Madarame Se hubieran reconocido Cuáles eran los suyos De verdad Y se hubieran vendido Por un ojo de la cara Vamos Seguro Anime R Te pido disculpas Por el alboroto que armé antes La crítica de aquel caballero Me ayudaba a mi cuenta De lo que me faltaba Ahora lo tengo claro Yo seguiré dibujando Hoy voy a terminar Hasta diez obras Así me gusta Y luego las vendemos Te estás pasando Eso es todo Hacer más No quiere decir Que vayan a ser mejor Necesariamente O sea La práctica lleva la percepción Pero Perfección Quiero decir Eso es todo Es como para decirle Que haga más En cierto modo Puede ser buena respuesta Decirle que haga más Que diez Así me gusta Esta no va a ser la buena Dos Una es Limítate No te pases La otra es Nada Tienes que Esforzarte más Si quieres llegar a la percepción He vuelto a decir percepción Es una palabra muy irónica Que decir mal Perfección Pero vale En todo caso Debería esforzarme más Haré lo que sea Para salir de este bache Gracias a ti Hoy he podido recobrar El ánimo rápido Espero que esto No te quite las ganas De volver conmigo Hemos estado juntos En algún momento Tengo lagunas En la memoria No lo recuerdo Pienso Dejarlo atrás Lamento haberte robado Tanto tiempo Nos veremos pronto Y cuando lo hemos dejado Puedo cambiar Tú sos Jiro Hace mucho que no Que no quieres quedar Acertó con la predicción Pero 100.000 yenes Es un pastizal Ya Es que Está muy bien En mi bolsillo Ya les he puesto nombre A los billetes Son cosas mías No me juzguéis Así que Me costaría Deshacerme de ellos Pero hoy podemos Estudiar Leer Cosas Aparte Quedar con No está la reportera Estada del ajedrez espacial Y Missima Pero no importa Oh Y Akechi Que tampoco sube de nivel Akechi Tú quedabas por las noches ¿Por qué todo el mundo Quiere quedar ahora Por las noches? Yo iba a hacer algo Iba a mirar algo Iba a ver algo Antes La planta Pero no creo que esté Ajedrez espacial La Pitonisa Podemos quedar con ella Vamos O lo que queráis Ajedrez 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 Y Fumi Pues ajedrez A lo mejor me habla por el móvil No importa Tú Ajedrez espacial Rápido Un jugador de Soggy de primera Se parece a un artista Vaya También estabas en el museo La colocación ideal del tablero Le da vida a las piezas Es arte en estado puro ¿Recuerdas nuestra promesa? Te ofendes si digo que no Tienes que jugar conmigo Para que yo te dé Yo dé con movimientos nuevos Para ello Primero me gustaría que aprendieras Lo básico del Soggy Pues sería un comienzo ¿Sí? ¿Echamos una partida? Siento que el vínculo se va a fortalecer Etcétera Pasar el rato con ella Aunque no tengo persona suya Pero bueno Muy bien Lo estoy deseando Bueno yo me he dado una vuelta Avísame Qué cobarde Quédate a aprender el Soggy también Joder Vanguardia del Reino de Togo Avanzad hacia sus filas Aplastadlo sin clemencia ¿Crees que las insignificantes defensas Te servirán de escudos? Ja 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 Es inútil Álzate dragón Que tu ignio aliento Les convierta en ascuas Torre del infierno oscuro ¿Seguro que no estamos jugando a Yu-Gi-Oh? ¿Estás segura que no? ¿Te pones a gritar en los torneos oficiales? Escucha los llantos de los soldados moribundos Que retuman en el campo de batalla El valor de un fiel soldado No puede compensar La incompetencia de su rey Sufre Estamos aprendiendo algo Al final todo encaja Mi mano derecha tiembla Cuando deseto tanto Cuando desato todo mi poder Invoco la jugada prohibida que Se da tu perdición El ataque definitivo de Excalibur Y jaque ¿Qué? Seguro que no puedo entonces Escupir al tablero, ¿verdad? Y decir que es ataque inundación Vaya, lo he vuelto a hacer A lo mejor es algo que le echan en el agua En el instituto O algo de eso Porque Son todos especialicos Me da bastante vergüenza Durante las partidas me Me pongo muy agresiva Como si me convertiera en una reina conquistadora Y eso lo haces en los torneos Televisados Porque eres famosa Y supuestamente habías empezado a ser modelo Según oímos ¿Seguro? ¡Qué curioso! Te sienta bien el cambio Das un poco de miedo Por amor de... Te sienta bien el cambio ¿Sí? Por si acaso no lo hagas en televisión en vivo A lo mejor la gente te va a mirar raro En los torneos oficiales Personalmente me resulta un poco Mi padre me hacía ejercitar la imaginación Cuando era niña Para que aprendiera las reglas Poco a poco empecé a mirar el tablo Como si fuera mi propio reino Me divertía a desarrollar estrategias Para mis... Eh... Lo has hecho en cámara ¿Y tu madre quiere que seas modelo? ¿No quiere esconderte del mundo? ¿Se creen que soy rara? ¿Que soy una friki? ¿Y que estoy un poco ida? Un poco La verdad es que no le es culpo Yo también creo que estoy loca Ten un poco de Fenty misma No les hagas caso Supongo que solo le pasará jugando al Shogi Ya claro Pero hay torneos de Shogi televisados Y supuestamente Es una jugadora profesional de Shogi Así que... Una de las que se estaba hablando mucho por lo visto Supongo que hablarán de que se vuelve loca Cuando juega al Shogi Pero si es modelo no juega al Shogi Ya, pero se la conoce principalmente por jugar al Shogi Luego ya aparte la quieren hacer modelo Supuestamente lo del modelo está empezando ahora Yo lo digo cuando están en los torneos Tú ves un torneo de ajedrez Y la gente está así pensativa Si fofo Intenta hacer los movimientos y eso En un torneo de Shogi Supongo que los jugadores sean igual No están... No se levantan Ni se ponen a gritar Ni cosas así Es... Extraño Ten un poco de Fenty misma Y el comentario suele ser así un poco más Pues peón al Phil 2 Y entonces el jugador No habíamos visto un movimiento así Desde el año 95 Cuando... Cuando... Cosas así es súper... Como calmado o todo Eh... Ten un poco de Fenty misma Tu optimismo es un soplo de aire fresco Puede que tenga... Más que aprender de ti De lo que imaginaba Sí, a comportarte como una persona normal Siento un fuerte vínculo de confianza Que emana de Ifumi Tú enséñame chetos Y ya haz lo que quieras Tú en realidad en los torneos Jo, no suficiente No ventaja Y pues nadie ve los torneos de ajedrez Eso es verdad Pero para eso Hacen las peleas de robots Para la gente que no queremos ver los torneos de ajedrez Donde ahí sí que puedes gritar todo lo que quieras Eso es todo por hoy Es el auténtico deporte de caballeros Esto quería comentarte una cosa Y los derbys de destrucción ¿Leas revistas con frecuencia? Juego al... Veo los crucigramas Es que tengo una sesión de fotos con una revista ¿Cuándo saldrá a la venta? Eres toda una estrella Por eso tu arcana Pero no tienes ganas, ¿verdad? Pero no tienes ganas, ¿verdad? Eres muy perplicaz No suficiente, aparentemente Solo un punto Claro que no tengo tu persona Pensé que te sorprendería Encontrarme una portada Y quería que estuvieras al tanto Si te soy sincera No sé si quiero hacerlo Creo que el gato habló la primera vez de ti Por lo de que ibas a ser modelo o no sé qué ¿No te vimos en la televisión o algo? Pero si ayuda a popularizar el shogi Tal vez más gente quiera jugar Hombre, si lo vendes como si fueran... Como si fuera a jugar a Yu-Gi-Oh! A lo mejor cuela A los chiquillos En cualquier caso Eso es lo que me digo a mí misma Esta noche tengo una entrevista Así que vamos a dejarlo por hoy Jugar al shogi ha aumentado mi conocimiento Lo cual sería el décimo punto Diez puntos Puede o puede que no En cuanto nos digan que está a punto de subir Faltan diez puntos A lo mejor no tiene que ver Pero puede que sí Ya era mes Tu conocimiento ha pasado en ciclopédico Ahora las gafas Nos las han tenido que graduar Nos hemos vuelto en pollones Nos vemos en el tablero Esto debería ser una buena nota en el examen De cuando quiera que sea Con suerte ¿Quién será a estas horas? Pues mañana es domingo Vamos mañana a algún lado Tío, mañana es domingo He ido ya esta noche a misa Pero quiero ir otra vez Dejarme los domingos libres No os pido nada más Que hemos estado liados últimamente Así que me gustaría descansar Por lo menos el domingo A ver si se me ocurre algún sitio guay Ya sé ¿Te apetece ir al estanque de Ichigaya? ¿Hay un estanque? Así que al estanque Guay ¿Vas a ir con Ryuji? Es evento especial Debería hacerlo Por la noche podemos ir a comprar el refresco Con un poco de suerte Con un poco de suerte El estanque, coño Ya sé Es lo de ir a pescar Ok Puedo responderle luego Pero de eso nada Vamos a quedar ya Es el estanque Es una escena importante Y nos desbloquea un sitio ¿Comprometerse? Algo ha picado Sí, yo Como un pardillo Espero que piquen más peces Quedamos en Shinjuku mañana Buenas noches Hay muchos peces en el estanque ¿Verdad que ganas? Es sitio nuevo Aunque hay que pagar para ir Pescar en el centro Pesca en un estupendo estanque Junto a la estación Y llévate el pez gordo Es pescar Nunca No llegamos a pescar demasiado En el original Pero Existe como opción Y también creo que hay peces legendarios E historias raras Que no creo que lleguemos a hacer No tenemos tiempo Podemos quedar con gente para pescar A Ryuji parece que le gusta Así que Podemos invitar a Ryuji Esto Aumentaron la mecánica de pescar Con respecto al Persona 4 Y había distintos cebos Y cosas Aunque ya había distintos cebos Pero había que compararlo Como con puntos Y una historia rara Que no nos molestamos mucho En aprender He estado pensando en nuestro futuro Tú siendo el líder Y yo Tu mano derecha Oye ¿No te parece que hablar En un lugar como este Hace que parezca un asunto turbio? Mola Es que esto es turbio ¿Eso crees? O sea Somos ladrones Qué triste que en la ciudad Tengan que venirse a pescar A un sitio así tan artificial Macho Todos juntos Uno al lado del otro No es lo mismo Que no es que sea de pescar Pero vamos No sé Tú te imaginas Ir a pescar Al mar O a un río Ahí Ah venga Despatarrado Con una cerveza al lado O dos Si son pequeñas Es que esto es un asunto turbio Un segundo Pensabais que no estaba ahí Pero sí estaba ahí Miradlo Encima de la cabeza de Ryuji Maldito protagonista del 4 Que el modelo es el mismo Estoy seguro Han cambiado el color del pelo Pero tío Como si fuéramos estudiantes normales De día pero de noche ¿Sabes lo que quiero decir? Que sí, que sí Que estamos en público Tío Tío, esto me pone a 100 Tío, no pican El corcho no se ha movido nada Si hubiera un pescador experto Por aquí cerca Podríamos robarle alguna idea De nuevo Protagonista del 4 ahí Ahí pescamos los dos Pescamos los dos guardianes Ergo Buen pescadores Además la mecánica de pescar Era facilísima ¡Hala! Es Aska Wakami, ¿no? ¿Qué hace aquí? Es verdad Tenías que estar limpiando mi casa Aunque hace mucho que no te llamo Mierda Mierda Viene hacia nosotros Dos chicos pescando en el estanque Un domingo No tiene nada de extraño Él me lo ha propuesto a mí Y es adolescente La última vez que mire ¿Qué hacéis sentados como abuelos? ¿Por qué no hacéis algo más divertido? Buena pregunta Quería haber ido a comprar batidos extraños ¿Pero qué? Mira quién habla Los mayores necesitan pasar tiempos horas Para aclarar las ideas y desconectar Con toda esta gente alrededor Pronto empezaréis a trabajar y lo entenderéis Guau, hablas como una vieja, Kawakami Para ti, profesora Kawakami Para mi Sirvienta Kawakami ¿Por real? Ostras, Kawakai podría ser nuestra pescadora experta anime R Está pescando una barbaridad ¿Dónde tiene los peces? Es fácil Pones la mente en blanco y elimina los pensamientos negativos Así que el truco es no pensar, Ryuji Entonces coge tú la caña ¿Y cómo le echas luego? Olvida todos tus deseos mundanos Acepta la cruda realidad Acepta la cruda realidad Ya veo, cuando estás tan harto como Kawakami Los peces se te acercan sin más Creo que no me cuadra Es domingo y hace buen tiempo No imaginaba que acabarías pescando con vosotros en mi día libre Dos chicos problemáticos y una persona inútil Como anillo al dedo Oye, que inútil ya tenemos a otra Dejar intentar todos ser inútiles Ahora se ha puesto de moda querer ser inútil Se queja pero no deja de pescar, es alucinante Llámala maestra, Kawakami Es nuestra pescadora experta Por maestra imagino que querrían decir Sensei O algo así Imagino que querrían decir Sensei Pero vamos Llámala maestra a Kawakami Ah mira, puntos para todos Buen trabajo equipo Además Kawakami no quería subir todavía Eso está bien Eso está bien Puntos suspensivos Ahora límpiame la casa Lo repito Es profesora Kawakami Nunca pensé que vería algo así hoy Sería mejor ir tirando Además Ryuji subió hace poco A lo mejor tampoco estaba listo para subir Esos tres puntos han sido buenos Esos tres puntos creo que han sido buenos en general para todos Los implicados Oye, espero que no te hayas olvidado de la persona que dejaste aquí Ah, mierda O sea que ya va a caducar O lo que quiera ser que le pase a las personas cuando están encerradas mucho tiempo ¿Y si la saco y la vuelvo a meter? Escucha con atención Tienes que venir hoy Si no perderás a esa persona Joder Ok, hoy tenemos un día ocupado Pues entonces Echan la teletienda ¿Quieres poner la tele? Sí, sí, sí Es otra de las muchas cosas que tenía que hacer hoy Hola a todos Ha llegado a hacer algunas compras Esto es lo que tenemos hoy para ustedes Espero que sea algo bueno Mira, lote de culturismo La vida es muy dura Así que endurezca sus músculos Proteínas, ¿eh? Importadas Húmedas El tío de los intercambios no llegó a querer una proteína importada o algo así Que no encontramos en ningún lado Y tres proteínas Todo en uno Menuda maravilla Y eso no es todo Hay más Lote de relajación mental Experimenten sus beneficios Oh Interesante Inciensos Eh Pues ya está Vaya pedazo de ganga Son unos artículos tan buenos que no sé cuál es coger Yo sí Aunque las proteínas son deliciosas Y a todo el mundo le gustan las proteínas Pero este es un producto limitado Etcétera, etcétera, etcétera Que te den por saco estafador Eh Oh Dios Cuestan lo mismo Y es dinero Bastante dinero Pero el incienso es Lo quiero Sin duda Recuperar vida ¿Quién quiere recuperar vida? Aunque sean proteínas Y quieren que las coja solo porque sean proteínas Acabo de recibir además a otro comprador Bla 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 Apaga la tele No echan nada bueno Ah, tenemos que esperar a que lleguen Aquí Hiko Irrumpe en el En la grabación Así ¿Dónde están las proteínas? Pero bueno, sí Eh Planta Vamos a comprar la planta también Ya que estamos Y ahora salimos a hacer la ronda Eh Estúpida planta Sana Primero Vamos a por la persona Y luego tenemos que hacer Más cosas Tenemos que ver el DVD en algún momento también Chiquillas También quieren quedar Es ridículo Que sepamos que quieren quedar Por si queremos quedar con ellas Pero Si recojo a Kaguya La puedo volver a meter Sin ningún peligro De nuevo, ¿no? O sea Hay más inciensos Que esñifar Reclamar persona ¿Qué has aprendido? Una habilidad especial ¿Cómo puedo ver la habilidad especial? No importa Sí Sácala Muy bien Se acabó el tiempo Echa un ojo a los resultados En el entrenamiento de tu persona Esquivar fuego Eh Ok Pensaba que me iban a quitar La debilidad de aquí Pero bueno Y ahora Entrenar persona O sea Esto es legal No pasa nada por hacerlo Sí, por favor Más magia Aunque tenemos de suerte un montón Esto que aumenta el crítico, imagino Más magia Es más mejor Y ala Ahí te vuelves a quedar Te hemos sacado Para volverte a meter Podemos ir a comprar El filete ese Definitivamente Que por cierto No quiere quedar nadie aquí Aquí quiere quedar la divina Y puede que más gente Pero no hay forma de saberlo Siento que se me olvida algo Domingo Que se me olvida hacer el domingo El refresco La bebida No, no el refresco La bebida extraña El batido Sí Compremos el catsu Los domingos Hay demasiadas cosas que hacer Y alguien más También dijo algo del domingo Pero no me acuerdo Quién era Lala paga más los domingos Puede, es cierto ¿Te apetece un zumo de fuertes Recién exprimido? Sí, pero no me vas a dar eso Así que Ah, o Yuri Termal Hemos cogido agua de manantial Literal De unos baños termales Que a saber quién se ha metido ahí antes Y ala Pa' ti La iglesia ¿Qué ocurre en la iglesia? ¿Qué color tan interesante? No me bebería ni en sueños Ah, la de un trago Así se hace Agua de viejos Buen trabajo Visto que sudabas tinta No merece la pena esto Nunca nada Pero bueno Ligeramente más gentileza Gentileza? Ok De unos baños termales Pensaría que me subiría belleza Pero no Gentileza Podemos quedar con el político Que sube de nivel Podemos quedar Con gente En sitios Para hacer cosas Y podemos pagar 100.000 yenes Si queréis Pero el domingo Corruptora Es el único día Que está Lo bueno es que no pide Mucho para subir Ya que está tan limitado Dejarme Ah, las chiquillas También podíamos quedar con ellas Dejarme mirar No he venido a donde tenía que venir La lotería de nuevo A ver si por la noche Es distinto Por algún motivo El 22 del 8 Siguen diciendo Tío, todo el verano Sin lotería ¿Qué mierda es esta? Ahora un momento Esperad Ah, no se ve Va, no importa Había gente haciéndose fotos Y quería interrumpirlo Corruptora entonces Muchos de vosotros Sufrís por culpa De este mundo Desigual y corrupto Quiero que sepáis Que podéis dirigir Todas vuestras críticas Y indignación A mí Yo Oh, Toranosuke Yoshida Algún día Poder resolver vuestros problemas En Nagatacho Oh, polleces ¿Cómo te van los estudios? Pues estoy aquí Sujetando carteles En lugar de estudiar Así que tú me dirás Tengo que darle un discurso Pero será algo distinto Como siempre Me vendría bien tu ayuda ¿Te importa? Celofán Para pegarlo ahí En el tren de atrás Tampoco tienes el cartel Siento que el vínculo Se va a fortalecer pronto Bueno ¿Vas a ayudar a Yoshida? Qué remedio Hoy habrá cámaras Por aquí Al parecer No me hace especial ilusión Pero no he podido decir Que no No importa Nosotros haremos Lo que hacemos siempre Sujetar el cartel Y pegarle a la gente Que se acerque de más Con él Suso dicho Y lo peor de todo Es que hay otro cartel Mejor que el mío Atrás Y ese sí que tiene un stand Pero sin embargo Aquí estoy yo Con el mío Por algún motivo Actuar por un bien común No Actuar por un bien común No por intereses personales Esa es la mentalidad Que los políticos Debemos inculcar A nuestros votantes Pero Sí Pero una cosa Es lo que queréis Que hagan los votantes Y otra cosa Es lo que hagáis Vosotros Lo que ya digo Hacer lo que digo No lo que hago Y ahí suele estar El problema Vale Todo listo Sacaremos Material La más interesante Después de todo Es el corruptora Abogar por una política optimista Para atraer votantes En el periodo electoral Abogar por una política optimista Para atraer votantes En el periodo electoral Así es como actuaba El corruptora Hace 20 años Haciendo promesas imposibles ¿A qué viene esto? Si prometes algo Tienes que cumplirlo Y si te equivocas Tienes que enmendarlo ¿Dónde está el dinero Del partido entonces? Son principios básicos Que todos hemos aprendido Desde pequeños Qué aburrimiento Tienes su parte de razón ¿No te parece? Por eso no sirve de nada Además eres un cámara No debes tener opinión Solo grabar Lo único que querían Había de tener material Del corruptora Qué falta de respeto He intentado distanciarme De aquello ¿Crees que He recuperado la confianza? Eso creo No bajes la guardia Pasa de los medios Fake news todo Di que son todo fake news Y ya está Niégalo todo siempre Eh, sí ¿Por qué no? Un punto solo Eso por lame culos Si tú lo crees Será que sí Pero nunca olvidaré La vergüenza Que sentí en aquella época ¿Puedo contarte una historia? Eh, para eso hemos venido Supongo Yo te lo he explicado Pero hace 20 años Tuve la suerte De ser diputado Sin embargo Me metí en política Por las razones equivocadas El dinero no puede equivocarse No te metas con el dinero Así ha bastado Una posición de poder Y me obsesioné Con llevar una vida Repleta de lujos Nada Todo Cosas Completamente Comprensibles Mi meta era ser famoso Sin duda El apodo De corruptora Me venía al pelo Y tanto Aprende de mí Y que ser diputado No sea tu único objetivo Los votantes Son mucho más sensibles De lo que creemos La ambición Y el esfuerzo Por avanzar en política Cambiarán tu perspectiva En la vida Me ha dado un buen consejo Siento que mi vínculo Con Josia Se ha fortalecido Solo un punto Manipulación Oh Dios mío Aumenta las posibilidades De que el enemigo Te dé un objeto raro Ah sí Hay que ser sincero Hay que ser buena persona Y hay que cumplir Lo que dices Ventaja que te da Manipula A tus enemigos Manipúlalos Fantástico Para que te den Cosas bonitas Manipula el lectorado Ha dado buenos discursos Josia Me sorprende que perdiera Las dos últimas elecciones ¿Usted es el nieto Del señor Kuramoto? Así es Encantado Me llamo Benzo ¿Sabe que ha venido A hablar conmigo? Soy consciente De que mi abuelo Y ustedes están peleados Pero no es de mi incumbencia Él debe ser su secretario ¿No? Somos el sujetabela Pero tal cual Estoy al tanto De que le está ayudando Mucho últimamente Con el cartel ¿Lo conoce? Hace poco ingresaron A mi abuelo en el hospital Y usted ha sido Un tema recurrente Me gustaría que volviésemos A hablar algún día He aprendido mucho De su discurso Que volviésemos a vernos No sé qué he dicho El señor Kuramoto Habló de mí ¿Mazusita? Lo siento Debo encargarme De unos asuntos Dejémoslo por hoy Me ha dado encanto No me he acordado Que tú me dabas encanto Gracias Dos de encanto Demasiado pronto Nah No va a subir Buen trabajo Hemos subido por fin La inteligencia La primera cosa Qué interesante Nunca ocurre Siempre es lo primero Que dice que va a subir Y lo último Que acaba subiendo ¡Hombre! Más libros que leer Hemos conseguido asiento ¿Por qué no le sale un poco Hasta que lleguemos? ¿Qué otro libro puedo leer? La Florpedia Efectivamente O tal vez Ocio Nocturno O tal vez La revista esta O posiblemente Transeúntes de Joncha ¿Qué queréis leer? ¿Cómo se piden las cosas? ¿Cómo se piden las cosas? Mal No es así Hay que decir Tengo fotos tuyas desnudo Y puedo publicarlas Así que vamos a leer Lector veloz Pero vale Si consigues controlar los ojos Y el cerebro por separado Tu eficiencia ¡Hala! Qué enfoque más científico Al menos la ilustración Lo hace más entendible ¿Ya te has acabado Lector veloz? Pasabas las páginas Muy rápido Hace la mitad del libro Y creía que te estabas Saltando partes Ya veo que cada vez Lees de forma más eficiente Tu velocidad de lectura Ha mejorado Ahora podemos leer El doble de rápido Y vamos a devolver El libro este Y a sacar otro Es lunes, ¿no? Hay que comprar refrescos Uy, acá estamos en la estación Qué bien has empleado el tiempo Aunque la verdad Aunque la verdad Hemos llegado a un número de refrescos Que puede ser Respetable Y no hace falta Comprar más Unas cuantas semanas más Ya veremos Puedo dejarlo cuando quiera No soy un adicto Vaya, ya estamos en julio Hoy no hace lluvias Pero después llega el calor Creo que es igual Siendo alérgico Al maquillaje este Lo peor del verano Japones es la humedad Hecho de menos El calor seco De California No sé si me termino de creer Que esta sea nativa Nativa Además, tanto julio Como agosto Tienen 30 días 31 días El verano es eterno Veamos, polleces De qué vamos a hablar hoy Sorpréndeme Que julio y agosto Tienen 31 días Se debe a dos personas ¿A quiénes? Ah, sí, claro Afrodita y Marte A julio Y agosto A Hideyoshi Y a Yeyasu Aquí por julio Tendrían que haber dicho A lo mejor Julius Y Augusto O sea, por Por los romanos Pero vamos Hideyoshi y Yeyasu También podría ser Una buena opción Julio y agosto Sí, así es Puede que ya lo sepas Pero Los meses de julio y agosto Se llaman así Por los emperadores Julius O Julius Y Augustus Augustus Le puso el nombre A un mes Como julius Julius ¿Qué más da? Son romanos Están muertos No, él se van a ofender Pero sentía Que tener un mes Más corto Era como admitir Una derrota Así que le añadió Un día ¿Por qué los hombres Son tan orgullosos Para cosas tan estúpidas? Sigue siendo un misterio Oye, lo has pillado Ni pajuría Nadie quería tener El mes más corto Ea Defectos De la naturaleza humana Nadie quería tener La época más corta Nadie la quería tener Más corta Básicamente Quizás sea listo De verdad Menuda sorpresa Calla Que nos está mirando Vaya Debe ser un genio Para contestado Que julio y agosto Se llaman así Porque julio y agosto Aunque mejor Para vosotros Que tenéis más días De vacaciones Pero antes de nada Los exámenes Ah Ah ¿Cuándo? Empieza en la semana Que viene El día 13 No lo olvides Joder No había más días Para empezar Que el día 13 ¿No? Espero que nadie Sea supersticioso Pero eso es lo que necesitaba Darle excusas A los alumnos Para tenerle miedo A los exámenes El miércoles que viene Pues ya puedes Ponerte a estudiar Deberíamos Estudiar algo Porque no sé Si en este juego Tiene en cuenta Solamente tu inteligencia En cuyo caso Deberíamos superarlo fácil O tiene en cuenta también Haber estudiado Los días de antes Salen alguna ocasión Y sigue sin haber Publicidad integrada Que lástima Y está lloviendo hoy ¿Qué queremos hacer? Este tío está durmiendo Creo que lo que más cuenta Es la inteligencia Refrescos Eso sí que podemos hacerlo Y a ver quién quiere quedar Y todo eso Maruki Quiere quedar Así que por mucho Que llueva hoy Me temo Que no vamos a estudiar Yusuke No sube todavía Me dio bastantes puntos Creía recordar Sae Takemi Ahí sigue Estando Sigue existiendo Y es nuevo mes ¿Habrá cambiado La película Por fin? Hay muchas cosas Que hacer Tenemos que dar Una buena vuelta Hoy El loquero Ah sí Hay que devolver el libro También Muchas cosas Muchas cosas Vi los abros De los ladrones Fantasma Cuando estaba en Sibuya La otra noche Este tío enorme Y espantoso Parecía estar muerto De miedo Mientras los rompía Me parto Otra vez con esas Y vosotros Intentad no estar fuera Esta tarde ¿De acuerdo? ¿Qué? Si no pasa nada Además Si el aviso es real La zona será más segura Perdón Vamos a ver Primero 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 La biblioteca Vamos a volver a sacar El zorro Que si no el gato Se ofende Quiero devolver El lector veloz Porque ya está leído Y quiero sacar El zorro Que a lo mejor Puede que lo lea Esta vez Pero ya veremos Así que zorro forajido Me parece interesante Lo dices porque Es tu persona gato Jugando en casa Vamos A los recreativos A hacer la ruta De los refrescos Esta cada vez Va a ir aumentando Y ya que estoy aquí Vamos a mirar la peli Ahora los libros Se leerán como churros Hay que tener suerte De pararnos A poder leerlos Llegamos a tiempo Para ver Love Possibly Que no es Actual Y aquí Trata de un hombre Que las pasa canotas Para confesarle Su amor A una mujer Que ama Parece que esta película Puede llevarte a mejorar El encanto Y como has leído El arte del cine Creo que ahora Apreciarás más Todavía esta película A ver Por mucho que sepas De cosas de película De cosas de películas Y todo eso Por mucho que sepas De encuadre Y de puesta en escena Y todo lo demás Realmente Como de profundamente Puedes interpretar A lo mejor O puedes apreciar Una película Digamos De Adam Sandler Porque Yo creo que Si sabes más De cine A lo mejor Es peor En algunos casos Pero bueno Refrescos Dame Pero mételo en vena Por favor Oye En persona 4 Ahora que ha salido En Steam Y la gente Lo estará rejugando ¿Cuál era la forma De recuperar SP? Porque lo he olvidado Oye ¿No tienes algo nuevo? Que hace mucho Que no paso por aquí No Ok También eran refrescos También eran refrescos Pero era cualquier refresco Y estaban las Vale Estaban las máquinas Al final de toda la calle Esta que torcía Que tenía dos máquinas Que podía sacar a casco Porro Absolutamente De ahí Y que a veces Se tocaban extra Vale Ya recuerdo Ya recuerdo Perdimos mucho tiempo Delante de esa máquina Vale Ya me acuerdo Lo había olvidado ¿Qué cosas? No compramos Suficientes Está claro Perdón No ha terminado La ruta Continuamos con La ruta De los refrescos Y los tomates Los deliciosos Tomates Esta creo que Era una de ellas Guay ¿Cuánto dinero Habremos gastado En refrescos Ya? Así en total Y ahora Por último Si no olvido Ninguna máquina Que creo que no Aquí Como unos 30.000 yenes Fácil 300 pavos En refrescos No sé Si es mucho No sé Ya veremos ¿Qué importa? Son refrescos Son importantes Ahora Que me pongan Todos en una misma máquina Que pueda comprar A veces que quieran Lo más Que No estás limitando El SP Lo único que estás consiguiendo Es que dé más vueltas Que un tonto Para comprarlo Pero bueno No podemos pedir los refrescos Por internet O algo ¿Con quién ¿Con quién quedamos? Aunque Está Maruki Y además quiere subir De nivel Deberíamos Voy a ir yendo Para allá De hecho voy a mirar El móvil Ah Esto fue anoche Podría haber ido Ah Y ayer Quería que trabajara Querías que trabajara Soy Lala Del Corroas ¿Puedes trabajar hoy? Todos mis clientes Han irrumpido en el bar Siento hacia el col Voy a decir Que te pagaré un poco más De la cuenta No soy una jefa tan horrible Bueno Ya me dirás Sí Pues No te he dicho nada Josuke quiere quedar Pero no me han hablado Otro por el móvil Vamos a Loqueropolleces No es aquí Pero ahora voy Es en el otro edificio A ver Psicoanalízame O lo que quieras Es que hagamos Esta tía se está llevando a madre Recuerda que puedes pasarte Cuando quieras Si estás ali caído Ya Hubiera preferido estudiar Que hoy hubiera sido Más eficiente Pero bueno Gatí La investigación va a viento En popa Ha sido un apoyo enorme Polleces Los avances en la investigación Me tienen muy liado Nuestro trato tendrá que esperar Hablamos en otro momento Cuando tenga más tiempo ¿De qué coño vas? Tu enlace, tío Ah, ¿qué te pasa? Gracias a ti La investigación va a viento en popa Ha sido un apoyo enorme Polleces Los avances en la investigación Me tienen muy liado Nuestro trato tendrá que esperar No tenemos tiempo para esperar Ah ¿Y entonces por qué el icono En tu cabeza? Oye, esto no funciona así Yo decido cuándo quedar Y eso No me cortes el rollo ¿Qué hacemos hoy entonces? Maruki se ha puesto en negro Entonces ¿Podemos estudiar? ¿Podemos quedar con Yusuke? ¿Con la doctora Matasanos? ¿O cosas varias? Que definitivamente se pueden hacer Vamos A ver A nuestro querido Stanley A ver si está Tenemos la persona de la doctora Puede ¿Seguro que quieres estudiar mientras disfruta hacer el menú? Conforme está el tiempo Puede que no haya mucha gente ¿Quieres estudiar aquí? Sí Hacemos que no consumimos drogas Pero es que No sabéis el truco Cuando más tiempo estés sin tomar drogas Más tendrás el síndrome de abstinencia Entonces cuando vuelvas a tomar drogas Entonces el colocón es mayor todavía Estamos esperando para tomar drogas Y que luego nos coloque más aún Esperad a más gente ¡Qué silencio! Tanto es así Botón equivocado Que no está Stanley Maldita sea Encima que hace mucho que no veníamos Bienvenido a quien desea tomar Quiero tomar un Stanley con patatas Por favor Ah sí Podemos tomarnos a los Fruities Nos dan encanto Podemos conseguir Eh... Valentía De esto de... Coraje Gentileza O encanto Tenemos que subir todas Así que lo mismo nos da Yo creo Aunque si subimos Coraje Podemos empezar Otro enlace social Más todavía Con el tío de la tienda de armas Y si subimos encanto A lo mejor sirve para algo Si todo acaba sirviendo para algo Y si no Siempre podemos tomar hamburguesas Antes el Coraje Te lo daba un café Ahora es un sándwich Por algún motivo Que la excusa es que Uh... Te da coraje Te da... O sea Has sido muy valiente Por solamente haber pedido un café Y haberte quedado aquí Toda la tarde estudiando Con un café nada más Sin nada que mojar Siquiera Aunque coraje O sea Café Pedir café Viviendo en una cafetería Era un poco como Joder macho Que falta de respeto Que tampoco tanto Yo que sé A veces quieres cambiar Pero sea por variedad de cafeses En el Leblanc Hemos dicho coraje Me parece Alguna gente quiere Festeak Lo cual es respetable O... Algunos quieren Los fruities Los fruities también Mola comérselos Especialmente al cactus Eso debe ser complicado Pero vamos Sándwich Tú Dame un sándwich Hazme un sándwich Entendido Enseguida traigo su pedido Eso es más de un sándwich Qué sorpresa Sí que tiene buena pinta Pero seguro que tiene un sabor de Sí Seguro que tiene un sabor de primera ¿Por real? Te lo has zampado sin vacilar Tu coraje me impresiona Un puntito Pero está lloviendo Que es lo que hemos venido A estudiar Ha sido una faena Con tanto cliente Entrando y saliendo Pero te he visto bastante centrado Dos puntos Tampoco es que sea una barbaridad Pero oye Exámenes A los cuales llegaremos El próximo día Que será el jueves Imagino Vamos a hacer un rato más Tenemos algo de tiempo Hoy no tengo prisa Pero No vamos a llegar a los exámenes Es mucho tiempo Tienes sido el libro de las fotos ¿No? Eso dijo ¿Crees que podremos fiarnos de él? Dudo que me interese Si de verdad ha despertado Parece que todo está bien Yo no lo diría tan deprisa Tenemos que generar Un falso conflicto Que en realidad No va a llevar a ninguna parte Como cada Vez Que hacemos Esto ¿Quieres decir que a lo mejor No ha despertado? No, estoy bastante seguro De que sí El problema no es ese Aunque Canesiro Ha despertado La organización sigue intacta Solo espero que no Húyanla con las fotografías Podríamos robarla Supongo que es posible Después de todo Perder a un líder No supone que un grupo se disuelva Además no era el líder Líder absoluto y supremo Lo sabe todo el mundo Que aquí es cuando El refranero español Nos lleva a una A un A un punto muerto Porque todo el mundo sabe Que para matar a una serpiente Hay que cortarle la cabeza Si le cortas la cabeza Todo el cuerpo se muere O no sé si es una serpiente Pero vamos Cuando matas a una organización Si le cortas la cabeza Del cuerpo se muere Pero a rey muerto Rey puesto Así que Y esto creo que lo dije También La vez original Pero Sí, la organización Puede que no se disuelva O puede que sí Pero también puede pasar Todo lo contrario Si un grupo no tiene Un guía fuerte Se desmorona Lo que he dicho Así que todo depende De cómo salga la cosa Nos irá bien Estoy preocupado Sí, no, sí Pero qué importa Esto es lo mismo Que toda vez que Retratamos a un jefe Oh no Habrá despertado No habrá despertado Uy, estaremos bien O no estaremos bien Todo va a salir bien Solo podemos rezar Para que sea a nuestro favor Con suerte La confesión De que Oneshiro Animará a la policía A perseguir a la mafia Nada me gustaría más Que verlos caer De una vez por todas Todo depende De la hermana de Makoto Aparte de eso Hemos hecho Todo lo que hemos podido Ya solo nos queda esperar Hasta que tengamos Los resultados Ha llegado otro paquete Ha llegado otro paquete Para ti Ah sí Inciensos Para mi persona Favorita De usar chetos No hay ninguna De magia Por desgracia Pero bueno ¿Sabes lo que pediste Antes de los exámenes ¿Antes de los exámenes O después? Porque va a haber que ir a Mementos En algún día Claro No sé, no sé Habrá que plantearse Si hacemos Mementos Antes o después De los exámenes Vamos a tener que hacerlo Antes del siguiente palacio De todas maneras Pero bueno Y guay No somos suficientemente valientes Aunque estamos en ello Todas las opciones En el Barrio Rojo Y la del ajedrez espacial También Y también sube ¿Con quién queremos quedar? Va a haber un par de días Entre que ocurra el evento De ¿Habrá despertado o no Canesiro? Y los exámenes Pero serán enseguida Ajedrez Ajedrez Reportera Ajedrez Yu-Gi-Oh Sí Además me habla por el móvil Dejarme ir un momento entonces Y la pitonisa También podemos pagarle 100.000 yenes Y eso Un segundo Televisión y primero Y luego planta Hay algo muy escenario Hay algo muy extraño En el escenario Del crimen ¿Será su mensaje De despedida? De pedida De pedida No de despedida De pedida O sea De despedida ¿Quién se ha confundido entonces? ¿Tú o yo? Ha sido un fallo De su subconsciente De ser Thor Perdón Inspector Ala, eso ha sido brutal Hasta ese detectivo Experimentado Hasta ese detectivo Experimentado Se asustó Cuando escuchó eso Fantástico Eh, la planta está demasiado sana Contestemos al móvil Estamos libres ¿Estás libre hoy? Vamos a una partida ahora Si quieres Te enseñaré Mientras jugamos O por lo menos Harás cosas raras Vamos para allá Más gente Quiere ver A ver si conseguimos El dragón Blanco De ojos azules O algo así Gracias por darme la mano No me la pienso Lavar nunca Protagonista del 4 No es el momento Nos la hemos pedido Nosotros antes Estáis un poco En medio de Ifumi Nos la hemos pedido antes No intentes Conquistarla Ella también Ah, es mejor Que te la laves Aunque esa No sé si es el método No me puedo creer Que estés aquí En una iglesia He visto por internet Que rezas por la victoria ¿Es cierto? No ¿Me puedo hacer una foto Contigo para las redes sociales? Lo siento Pero ya no acepto Propuestas de ese tipo Oye, ¿es verdad Que estás pensando En hacerte jugadora Profesional de Shoggy ¿No lo es ya? Será semi-profesional Aún no lo he decidido Espero que te clasifiques Serías la primera mujer En superar la liga Del Tercer Dan De Tercer Dan Que mata Confío en ti Puedes hacerlo A Jerez Espacial Quién sabe cómo van las normas Muchas gracias Esto Buenas tardes Me encuentro con hombres Como él constantemente Pensé que eras uno de ellos Pensé que eras uno de ellos ¿Sabes qué? A mí también me pasa Me encuentro con hombres como él Exactamente como él Constantemente Ocurre mucho Lamento muchísimo Haberte tratado de forma injusta Me resulta muy incómodo Que se hable tanto de mí Además El cura me está haciendo Un gran favor Al dejarme jugar aquí Es que mi compañero Es muy amable Un día me contó Que quería ser jugador profesional Y no se ríe de mí Vergonzosa No se ríe de mi Vergonzosa costumbre Cuando jugamos juntos Oh Ah, fui a la sesión de fotos Me pongo colorada Solo de pensarlo ¿La has visto? La han titulado La Venus del Soggy Si ha sido ayer A la sesión de fotos No ha salido todavía A la revista Tardará unos días Se describe perfectamente La verdad es que no Pedazo de titular ¿Y cuántos años tienes? ¿No es un poco...? 16 vamos a poner Decir la Venus del Soggy Un poco, vamos Pervertido Pedazo de titular Es Japón Son como los perros Tienen... Las edades Funcionan distinto Para ellos Envejecen diferente A decir verdad No quiero que suene excusa Pero Fue a la editorial La que se les ocurrió Ese título Claro Que fue a la editorial La que se les ocurrió Ese título No lo dudaba Ni un segundo Vamos Desde que gané La liga femenina De Soggy Hay muchos ojos Puestos en mí Creo que podría Aportar mi granito De arena Al mundo del Soggy Además mi madre Está muy contenta Cada vez que gano Disfruta la victoria Como si fuese suya Sí El como si fuese suya Creo que está En la raíz del problema Solo quiero cumplir Las expectativas Que tiene puestas en mí Aunque últimamente Está demasiado entusiasmada La entrevista Y la sesión de fotos Fueron cosa suya Es como si quisieras Ser la representante De una celebridad Es que no te gusta Lo estás pasando mal Deberías rechazar Deberías rechazar Haz lo que quieras tú Yo No puedo Oh lo siento Deberías estar enseñándote A jugar Nuevamente de mi madre Hoy te mostraré Algo muy práctico Es una táctica Para usar De manera más efectiva Los peones En reserva Que hayas Arrebatado al rival La llamo Asesinar a mi madre Digo No obstante Quisiera disculparme Sabes escuchar Y me siento muy cómoda Hablando contigo Es la primera persona Además del cura A quien le cuento Cosas de mi madre Creo que Kifumi Confía cada vez más en mí Y ahora Hagamos cosas raras En el tablero Uchikomi Posibilidad de que Un refuerzo Ataque una vez más Si Joker Derriba un enemigo Si lo vemos en marcha A lo mejor Sé de qué se refieren Pero si tiro a alguien A lo mejor Una persona le pegó una pata Mientras están en el suelo Prefiero que se queden Con toda la vida Mientras están en el suelo Que reinterrogarlas A lo mejor Pero vale Y ahora te enseñaré Mientras jugamos Preparado Para nada Más conocimiento Es verdad Además me da conocimiento Eso es bueno Hemos estudiado Técnicamente hoy Bueno pues Acordaré con las 6 Nuestra próxima Partida Vamos a decir Un día o dos más Y cortaremos Soy Fumi Gracias por pasar Un rato conmigo hoy Me siento mucho mejor Después de haber compartido Conmigo Mis preocupaciones Pero No me parece justo ¿Cómo voy a enseñarte Si estoy así de angustiada? Adelante No te preocupes También es parte De nuestro trato El que estés angustiada No te preocupes No te preocupes Voy a hacer algo por ti Deja que te lo pague con mis clases Eres un buen contrincante Pero Joder Creo que cuanto más compartimos Más se ensanchan mis horizontes Dejémoslo Pero vamos Si tienes que repagarme el favor El confesionario no nos ve nadie ahí dentro Pero vamos Enseñarte Esta es una buena experiencia para mí Creo que no es lo peor Que vamos a hacer en la iglesia Así que Me ayuda a comprenderme Mucho mejor Bueno Si me disculpas Nos vemos en nuestra próxima partida Dejémoslo pasar Ah Yusuke De ti estábamos hablando Precisamente Buenos días Es que el calor hace hoy Por cierto La fecha límite Para que necesites Este fin de semana ¿Verdad? Ah mierda Cae en domingo Que si me vais a joder Otro domingo Se acerca su despertar Cuando esto salga a la luz Los ladrones fantasmas Se harán más famosos Y seguramente Hasta la noche Me la estropeen Me muero de ganas La cosa se va a animar Aunque la verdad El público general No conoce a ese tío Solo la policía La cosa se va a animar Es verdad Llamaremos la atención Y llegarán más solicitudes Al foro Las cuales ignoraré Creo que deberíamos Encargarnos De todos los casos Que hay Ahora que tenemos tiempo Nah No pasa nada No te preocupes Luego Cuando llegue La fecha límite Entonces vendrán más Que se abrirá La puerta esa Oye ¿No deberías decir A los demás Los objetivos de Mementos? No ¿Por qué queréis Que vaya a Mementos Cuando no es eficiente Ir a Mementos? Es eficiente Cuando la puerta Se vaya a abrir Ryuji quiere quedar Aparentemente Y Makoto también Ryuji sube de nivel Ah no sube de nivel Todavía Pero ya sin subir un tiempo Ryuji sí Supongo que pescar ayudó Y eso es todo Ah sí Y el loquero Entonces está bloqueado Por algún motivo A nivel 5 Creo ¿No? ¿Qué nivel estaba El loquero? Maruki 5 sí ¿Puedo ver qué ventajas Me va a dar en el futuro Aunque la verdad Es que es un poco spoiler Aumenta las posibilidades De que flujo salga bien ¿Qué es un flujo? Ok Puede que sí Que sea spoiler Ryuji 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 Takemi Podemos quedar Para subirla Sí Podemos Voy a volver a pintar Hace tiempo que no pinto Logos no del fantasma Pensaba que lo invento Pero es la tercera vez Que pinto esto Tío No me han dado ningún punto Bueno Flujo es la habilidad De nivel 3 ¿Qué hacía flujo? Quedamos con Ryuji Aunque ya que Me estoy equivocando De botón A todos los botones Posibles Voy a guardar Entrega el libro El libro ya está entregado Lo he sacado El zorro de nuevo Ah Lo de que de vez en cuando Me sube el ataque Y la defensa No me había fijado Que era esa habilidad La suya Ryuji ¿Verdad? Ryuji Ryuji ¿Hemos dicho que Ryuji ¿O qué? Porque solamente 3 personas Han dicho Ryuji Realmente O 4 ¿Alguien más? No Sí Tal vez Ryuji Por Ryuji No aguanto estar De brazos cruzados He estado Pensando que podríamos hacer Con el equipo de atletismo Pero me he dado cuenta De que no sería El más adecuado A la hora de trazar Un buen plan Así que voy a hacerlo A mi manera Y arreglarlo ¿Te importa venir? Sí Vamos Por cierto Con la gente Que no sube de nivel Rollo Makoto Rollo An Podemos llevarlas A algunos de los sitios Estos turísticos Que hemos desbloqueado Bueno ¿Qué es lo que pensas hacer? ¿Quieres pasar el trato Con Ryuji? Sí Ya lo hemos dicho que sí Tengo que contarles A Nakaoka y a Taikeshi Lo que está haciendo Ese dichoso profe Los podríamos haber grabado Si hubiéramos sido Un poco más listos No hay forma de que El club de atletismo Pueda recuperarse sin ellos Acompáñame al patio Tío Podemos Podemos ir a donde Los dardos Eso debería subir Su enlace social ¿Verdad? ¿Verdad? Podría ser interesante He quedado aquí Con Nakaoka y Taikeshi Voy a contarles Taikei Takeishi Takeishi No Taikeshi Takeishi ¿Qué importa? Voy a contarles Lo que trama El capullo de Yamauchi ¿Qué pasa si empiezan A pelearse? Dudo mucho Que te crean Podemos ir a jugar Los dados y al billar Sería interesante Algún día Que como no van a subir Podemos subir De esa manera ¿Y qué pasa si empiezan A pelearse? Quizá no te diste cuenta Pero grabé toda la conversación De Yamauchi En el sitio del Mon Hayaki ¿Por qué no lo has dicho antes? De hecho ¿Por qué no hemos sacado El tema? Soy un genio Lo sé Eso lo hizo Makoto Antes ya Contigo Además Bueno Puede que necesite Un poco de ayuda Con esto ¿Te importa quedarte aquí? ¿Qué quieres Sakamoto? ¿Sakeyesi? ¿Sakeyesi? Como sea Nakaoka ¿Qué nada dices? Os habéis unido Contra mí Efectivamente Tres contra uno Ajá Tío Relájate Solo quiero hablar contigo Escucha Esto es lo que realmente Está pasando En el equipo de atletismo Sería el renacer De un equipo Sumido en la desesperación A la gente le encantará Lo mejor es que Los padres de Takaisi Están forrados Y su madre Es la presidenta De la AMPA El chat tapa uno Tienen cara De tío genérico ¿Qué más da? Pero hasta entonces Les enseñará a los demás El valor de la obediencia Les enseñará A los demás El valor de la obediencia Tiene que ser una broma Yamauchi dijo Que me nombraría capitán ¿Esto es real? Es la voz de Yamauchi ¿No? Además Todo ha sucedido Tal y como él dijo Yamauchi tiene razón Yo no tengo el mismo talento Que tenéis vosotros Por más que me esforzaba corriendo Vosotros siempre Veis por delante ¿Cómo iba a triunfar Alguien como yo? Ahora sois el tío ese Y ya está Asumir que sois ¿Cuál? ¿Yamauchi? No O sea ¿Taikesi? No ¿Cuál habla? ¿Qué importa? Sois ese tío Nakaoka Ala Meteros en el papel ¿Cómo voy a estar orgulloso De mí mismo? ¿Orgulloso? Y mirad Si os lo creéis Muy fuerte A lo mejor Uuuu Podéis convertiros En un niño de verdad ¿Orgulloso? Mi padre siempre habla De lo orgulloso Que está de su hijo Le he dicho a todo el mundo Que conseguiré una beca De atletismo Como él hizo en su día Que seguiré sus pasos Como graduado de Taisei Por eso escuché a Yamauchi Me dijo que si era capitán Me escribiría una buena carta De re... ¿Me está diciendo que creíste Lo que te contó Sobre Nakaoka Por culpa de esta mierda? Cállate Que vas a ver Un maleante como tú Tú no entiendes Cómo me siento Nadie lo entiende Oh, qué drama Joder, que sí lo entiendo Con todo tiempo Estuvimos corriendo juntos ¿Eh? Hemos pasado por miles De maratones juntos Sakamoto ¿Quién tiene las riendas De tu vida? ¿Tus padres? ¿Los profesores? ¿La sociedad? Hombre Un poco sí Siempre luego es buena Para echarle la culpa Quizá deberías dejar de intentar Vivir por ellos Y hacerlo por ti ¿Crees que hay que traicionar A la gente Para poder estar orgulloso? Traicionar a la gente No es algo de lo que estar orgulloso Pero es divertido Bueno, yo... Si eso es lo que piensas Estás muy equivocado Nakaoka, tú también sabías Que pasaba algo con Yamauchi, ¿no? O sea, ese cabrón Nunca le ha interesado el atletismo Pero no dijiste nada Sabías que quería pasar Por encima de ti Y dejaste que lo hiciera Sí Tenía miedo Sin Yamauchi No tendríamos equipo Ni ningún sitio Al que pertenecer ¿Tanto echabas de menos correr? No tener un sitio Al que pertenecer No es tan malo, ¿sabes? Así se sientes más libre Si acaso A mí me da más miedo Ser una mala persona Nosotros ni Funifam Mira la expresión del protagonista Todo esto se le resbala Lo que quiero decir Es que yo solía ser como vosotros Tenía miedo Y me engañaba a mí mismo Pero eso era antes De conocer a este tío Literalmente no hacemos nada Somos pasivos No quiero insultaros Ni nada por el estilo Pero es que Pero es que No debéis estar contentos Con esta situación Así que si queréis pegarme Adelante Estoy listo En ese caso Si insistes Buena Ah, ¿de verdad lo vais a hacer? Has dicho que no te importaba ¿No? Esperad un momento Ay, no hacía falta pegar tan fuerte Yo me siento mejor La verdad Yo también Creo que ya estoy preparado Para dejarlo todo atrás Nakaoka Lo siento Yo también lo siento Bueno, ¿quieres que resistemos El equipo de atletismo? ¿Por qué no entra Ryuji En esta conversación? ¿Por qué no entra también En el equipo? Joder La verdad Por supuesto A lo mejor Podemos hacer que peguen Todo el resto de miembros A Ryuji también Si vuelve a entrar ¿Has visto eso? ¿No? ¡Qué violencia! Todo se le va a pedir de boca Te lo merecías Te lo merecías Pero por otra parte Todas se le va a pedir de Milhouse Bueno Te lo merecías Ah, tres puntos Sí, supongo que en realidad Ha sido culpa mía En cualquier caso Seguro que ya se sienten mejor Creo que les iría bien juntos Porque no nos hemos podido unir A la paliza Gracias Yo me he limitado a mirar ¿Cómo me lo vas a pagar? Yo creo que estas dos frases En realidad son la misma frase Yo me he limitado a mirar ¿Cómo me lo vas a pagar? Yo también quiero pegarte Por bocas, aunque sea Por contarle a todo el mundo Que somos ladrones fantasmas Maldita sea ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿Lo haces en serio? Bueno, si te pones Puedo invitarte a ramen Pero los extras los pagas tú En serio Ha sido de gran ayuda No me refería a eso Me has obligado a estar tranquilo Todo el rato Si tú lo dices Por favor Sigue tirándonos alabanzas Por cosas que supuestamente Hemos hecho Ha sido como si estuvieras Printando Y tú corrías a mi lado Pero si estaba aquí parado Tal cual Creo que no hemos ni pestañeado Bueno, muy tranquilo No has estado Estaba aquí parado No me has entendido No, sí Pero no quiero seguirte al juego Es una metáfora de esas Pues claro que no estabas corriendo En realidad, tío Siento que el vínculo con Ryu Se está fortaleciendo Nivel 8 ya Último aliento Probabilidad de sobrevivir Un ataque letal Con un punto de vida Eso es bueno Mucho además Pero probabilidad de sobrevivir Él o yo Supongo que él Que me sirve también Pero vamos Prefiero sobrevivir yo Bueno, vámonos a casa Creo que me está sangrando la boca Así que ya comeremos otro día Nos vemos Y a ver qué podemos hacer esta noche Pero Después de esto cortaremos Ah, bueno, espérate Que todavía no ha terminado Eh, anime R Soy yo Gracias por la ayuda hoy Podría haber ayudado más Podría haber pegado Unas cuantas leches también Siento que de verdad Podría haber contribuido más A la paliza Joder, tío Todavía me duele la mandíbula Pero en parte es un dolor bueno Como el de después de entrenar La verdad es que El primer golpe ha tenido que ser el peor Porque no te lo esperabas No esperabas que inmediatamente fueran a hacerlo En parte es un dolor bueno Como el de después de entrenar Va, te van a salir músculos en la mandíbula Van a tener que ocuparse del resto Pero creo que lo abordarán Qué bien Que hablen con sinceridad Son un equipazo Pero esto solamente es el nivel 8 El 9 y el 10 ¿Qué va a pasar? No me acuerdo de que eran el nivel 9 y 10 La verdad Lo has hecho genial Entonces Caso cerrado Porque esto es el final de esto Somos un gran equipo Ahora te vas a poner competitivo Qué mal perder tienes ¿Te hemos perdido en qué? Pero vamos Estoy totalmente de acuerdo Si estos tíos van a ir a tope Tengo que ponerme las pilas Voy a subir el ritmo Así que prepárate Nos vemos Ahí no estáis Se ha silenciado por un momento No debería Pero espero que no Acepto con la predicción Pero 100.000 yenes es un pastizal Por eso no estoy yendo gato Por eso no estoy yendo Pero a lo mejor vamos Igual no podemos empezar Aquí tenemos las 3 opciones Puede que 2 Si lo miras bien Y... Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Qué queremos hacer? ¿Pagamos 100.000 yenes? ¿Quedamos con la reportera? ¿O alguna otra cosa? Voy a ir a mirar A la persona Que a lo mejor Lo puedo poner más incienso Y a lo mejor Estaba el crucigrama Y la planta Últimamente no está el crucigrama Hoy no ha habido crucigrama Qué lástima En nuestra sección recurrente Sobre los peligros Que aceptan la ciudad Hablamos del aumento de estafas Esto otra vez Hoy compartiremos la historia De una mujer Que fue víctima de fraude Después de quedarse sin dinero Empezó a culparse Y ahora sufre de depresión Emocionalmente inestable Esos estafadores Son implacables Quedamos con la estafadora Que nos quiere vender una piedra Voy a ver a la persona Antes de verdad A ver si le puedo poner más incienso Vamos a comprar piedras Enseguida Bla 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 Personas No veo humo Así que más humo Es más mejor Más incienso mágico Y luego ya veremos Vamos a comprar piedras Por valor de 100.000 yenes Lo cual es 100.000% absurdo Vamos ¿Quién paga 100.000 yenes por eso? Aparte de un pringado como nosotros Le podemos pedir el dinero a mi Sima A lo mejor Uh, un momento Foto Espera Que no aparezco bien en el encuadre Ah, sí, mejor Guay Eh Uh, quita del medio Estás evitando que progrese Ah, tú eres pollo Hacer otro día, ¿verdad? Me acuerdo de ti Recuerdo que tu destino Era bastante atípico Sí, eso se lo dices a todas Siéntese, por favor ¿Quieres comprar una piedra sagrada? ¿No? Puedes cambiar tu destino Por solo 100.000 yenes No quiero verlo Mmm Pues esa cantidad No solo debería cambiar tu destino Sino te otorgaste la mejor de las suertes Y un Ferrari o algo Si al final compras una Deberíamos ir a casa a probarla Bueno, ¿qué quieres hacer? Como querer, querer No quiero Estos son muchas personas Que podía sacar Y hacer fusiones Y mierdas Muchas gracias Aquí tienes Hostia que me he quedado con tu cara En vista de que es la mejor forma De evitar la mala suerte Es lo más inteligente ¿A qué te mato? Ya está cargada con un aura Con un aura de felicidad Así que notas los efectos de inmediato Acuérdate de recargarla con la luz de la luna Cada tres días Vuelve por aquí No me acuerdo de ir al váter Todos los días ¿Te crees que me voy a acordar De cargar la cosa esta? Vuelve por aquí Y de bañarnos ya ni te hablo Vuelve por aquí Cuéntame cómo te he cambiado el destino Adiós Si no vuelvo No tienes forma de saber Si he dejado de venir simplemente O de verdad me he muerto Y no ha cambiado el destino Claro Debería irme Ay, estás en casa Justo iba a cerrar Pero he olvidado apagar el fuego Supongo que con los años Se me van olvidando más cosas La divina dijo La divina Que La última La última Dios En lugar de leer Asumo lo que van a decir La última vez que fuimos a ver a la divina El jefe la ganó la lotería A ver qué nos espera esta vez Debería ser algo genial, ¿no? Hemos pagado cien mil yenes por la pie ¡Hala! ¡Qué leches! Oye, ¿no puedes limpiarla un poquito? No estoy a gusto con tanta renilla al fondo de... Espera, anime R Que tengo un mal presentimiento Oye, ¿te importa cargarte Al cargo de LeBlanc Mientras yo... La piedra se ha partido ¿Qué mosca te ha picado? ¿Esto está salado? La piedra sagrada es sal Anime R ¿Qué pasa? Sal Que estoy muy salado Que tengo que matar una pitonisa Ahora vuelvo Mientras no estoy Piensan cómo podemos descuartizar un cuerpo Y tirarlo al río Sin que se note Es que soy muy salado ¿Que eres salado? Sí, no me lo creo ni yo, pero... Ah, ahora que me acuerdo Iba a salir a comprar sal No te preocupes Pues ya tenemos nosotros Vuelvo en un peliquete Creo que... Es... Técnicamente sal de roca Ya he visto al jefe morirla otras veces Espera, entonces Igual la piedra sagrada Te ayuda a mejorar en la cocina No creo Eso no tiene ningún sentido Aunque es bueno recordar Que hay que poner condimentos a las cosas Y la adivina nos ha timado ¡Qué sorpresa! Es una adivina Es básicamente a lo que se dedican Sin miramientos Tal cual, o sea, es... ¿Qué? ¿Que nos han estafado y robado 100.000 yenes? Pues sí Pues sí, gato, sí La tungra siento que podríamos haber comprado con ese dinero O fusionar o cosas así ya Total, que en vez de sagrada es falsa La adivina esa se llama Chihaya, ¿no? Tendrá todo el poder místico que quiera Pero esto es inadmisible Hay que ir a reclamar Resulta que la piedra sagrada que le compré a Chihaya era falsa Debería hablar con ella y descubrir sus verdades intenciones ¿No lo vamos a hacer hoy? No lo vamos a hacer hoy No lo vamos a... Vamos a hacerlo hoy, joder Gastar... Hemos gastado 100.000 yenes y dos días En no empezar este enlace social En no empezarlo todavía No merece la pena definitivamente este enlace social para nada Tres días para el despertar Mañana no Pasado mañana Despertamos A Kanesiro Vemos esos eventos Y a lo mejor Entramos a Mementos O a lo mejor Preparamos los exámenes No lo sé Ya veremos si hacemos primero los exámenes O primero Mementos No lo sé Lo que ocurra primero Pues eso Mañana no hay live stream Mañana No voy a hacer live stream Pasado mañana y el viernes sí Y ya está Pero este enlace es lo peor Ni siquiera hay más publicidad para poder ver ¡Aj! Que asco de día Por lo menos está lloviendo Y podremos estudiar mañana mejor O lo que quiera ser que hagamos Lo dejamos aquí Mañana no Mañana en el juego O sea Hoy en el juego Usualmente duermo de día O sea lo dejo de noche Mañana no voy a hacer live stream En principio Si no ya avisaré Pero creo que no El jueves sí Jueves y viernes sí Y ya sabéis domingo Fanta Star Online Venga Por ahora es el horario Que más o menos vamos a llevar Nos vemos mañana Se acabó Adiós Pasado mañana Pasado Es justo lo que estaba hablando El jueves El jueves Adiós 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 Se acabó No Iba a decir mañana de nuevo Nos vemos el jueves Adiós Adiós